... Iniciamos las jornadas institucionales con una reunión con todos los supervisores y también directores de educación de los municipios y rectores, porque entendemos que necesitamos una gran red para poder afrontar esta segunda mitad del año. Está dirigido a ellas la reunión, pero la transmitimos en vivo por Facebook y por YouTube, porque esperamos que toda la comunidad educativa escuche lo que esperamos para esta jornada. Los municipios han tenido una tarea muy importante en toda la parte de contención que la escuela siempre hizo, nos ha ayudado fuertemente con todo lo que tiene que ver con repartir comida, bolsones y demás, pero también nos está ayudando con el acompañamiento a las trayectorias más débiles, el acompañamiento a los chicos con trayectorias débiles de los CAE y de distintos recursos que ellos tienen. Hoy estamos netamente trabajando para tener una segunda mitad del año que va a transitar en la bimodalidad permanente desde el momento en que se pueda. Lo que nosotros queremos con esta jornada es estar listos para el momento que se pueda. O sea, tener todos los protocolos, tener claro qué se va a hacer en las escuelas, cómo se va a hacer y de qué forma trabajar para el momento en el que se pueda algún tipo de regreso a las aulas. Mientras tanto, apoyar las trayectorias más débiles y seguir con este formato de educación a distancia que ha dado dentro de una educación de emergencia y compleja, buenos resultados. El lunes que viene van a empezar las clases como las dejaron el viernes último antes del receso invernal. Eso es lo único que hay certeza del 100%. Y después de eso, cada comunidad educativa va a ir transmitiendo a sus alumnos cómo van a trabajar para el regreso, cómo van a hacer, qué tienen que aprender, porque de hecho van a tener que aprender también a cómo moverse en la escuela y van a ir manejando los tiempos. La verdad es que viendo en el momento que se encuentra hoy la curva epidemiológica en Mendoza, no visoramos un tiempo corto en el regreso a la presencialidad en forma masiva en las escuelas. Pero tenemos que atender algunas particularidades y en eso estamos trabajando. ¿Y cuándo no se va a definir esta semana? Se va a definir el cómo, el cómo tiene que estar cerrado esta semana y el cuándo se va a definir dependiendo de ese cómo y cómo vaya toda la curva epidemiológica. Seguimos trabajando en la entrega de dispositivos, vamos a seguir entrenando dispositivos, ya estamos arriba de los 4.500, 5.000 y vamos a seguir trabajando en eso. Van a haber novedades seguramente de conexión de chicos o de comunidades que están más alejadas en estos próximos tiempos. El tema de los puntos de Wi-Fi, vamos a intentar abrir más puntos, hay 50 puntos de Wi-Fi en los que los chicos pueden ir, ya puesto por los municipios, vamos a intentar trabajar para aumentar ese número. Bueno, parece que es una forma de ayudar no solo a los chicos, sino también a los docentes que pueden ir a esos lugares.